Amigas y amigos del Poli, Politécnico, hoy la Dirección de Bienestar Universitario los invita a descubrir una deliciosa ensalada saludable con hojas verdes y queso manchego. La ensalada de hoy viene con el chavi, que es como un camembert pequeño de cabra. Yo tengo aquí el yogur griego de leche de cabra, también de chevrier. Vamos a disponer el queso sobre unas rodajas gruesas de un calabacín a una deliciosa confitura de cebollas, que es una receta muy francesa. Tendremos los brotes y las flores comestibles de la divisa. Para realizar la confiture de cebollas, tengo una cebolla y media cabezona, son como de tamaño mediano. Ya marinaron en sal y limón. Un poco de vinagre de sidra. Las manzanas, como no. Y las iremos saborizando con, desde la derecha, un poco de canela, un poco de jengibre en polvo, unas uvas pasas negras. El tomillo de la cuchara de la derecha. Hay sal de mar para la preparación en general. También tengo mi ya reconocido molino de pimienta. Y tenemos, para acabar, la mermelada de cebolla o confitura de cebolla, la miel. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hornear lo que son los pedazos de calabacín. Yo los voy a cortar aproximadamente a 3 centímetros de alto. Entonces yo tengo que rectificar los cortes para que quede muy bien horizontal. Aquí está un poco en pendiente, entonces yo le saco. Voy a poner en la sartén un chorrito de aceite de oliva, del aceite vegetal que ustedes prefieran realmente. Entonces acá vamos a poner un poco de sal. O sea, ya voy a poner a calentar la sartén muy suave. Apenas para calentar la sartén, para que cuando la pongamos al horno vamos a poder ganar tiempo. Entonces yo pongo los calabacines del lado salado, sobre el aceite. Veamos que le puse como dos pizcas entre los cuatro. También la voy masareando un poco para que entre más rápido. Yo cojo aquí el toño. Ok. Le voy a poner un poco de pimienta. Son pimientas del putumayo, una mezcla de la pimienta blanca y de la negra. Una gotica de aceite de oliva sobre cada calabacín. No hace falta bañarlo en aceite de oliva y nomás para saborizarlo y como para sellar el tomillo ahí. Bueno, eso está muy bien. Voy a poner una mezcla de guía, unos 5 gramos. Esa es mantequilla clarificada. Ponlas más sana que la mantequilla en un musla tradicional. Desde aquí tengo las cebollas rojas ya cortadas en pluma. Yo previamente les puse sal para que lloraran un poco, para ya un poco suavizar el sabor de las cebollas. Les puse también jugo de limón. Y las vamos a esparcir bien. Como ya viene la cebolla salada, apenas le voy a poner pimienta. Confitar es cocinar a baja temperatura como en su propio líquido. Llámese el agua de la cebolla, el huevo de limón. También se puede confitar el pato. Se la vamos a, primero que rinda como toda la humedad que tiene. Ya no se trata como de cocinarla o ponerla color caramelo, es cocinarla como para que se suelte. Ya se evaporó el propio jugo de la cebolla, el jugo de limón, en el cual iba macerando. Voy a desglasear con el vinagre de sidra, en este caso. Si no tienen vinagre de sidra, lo pueden hacer con vinagre blanco, vinagre de frutas, caso extremo balsámico. El desglasear es poner un milímetro o dos de altura sobre el fondo. Esto va a recoger todas las partículas sólidas. Va a dar sabor, obviamente, a la cebolla. Y ayudar a cocinarlas, a ablandar. Y vamos a agregar, aquí hay aproximadamente dos tercios de una manzana. Esta era verde, también pueden usar de la roja y también la curry de limón para que no me agregará. Y yo la pongo, mientras todavía haya vinagre, para que la manzana también coja sabor. Entonces, sobre mi confiture de cebolla y de manzana, voy a exprimir el limón que me estaba quedando. ¿Por qué le agrego limón? Porque no puse demasiado vinagre y ya se evaporó. Para que se termine de compotar, voy a agregar un par de cucharadillas soperas de agua. Subir un poquito el fuego. Vamos a agregarle un poquito del jengibre. El jengibre molido es relativamente fuerte. Hay que manejarlo de una cucharada teña como el equivalente a cuatro pizcas. Les voy a usar la mitad. Y voy a hacer lo propio con la canela. La canela entra en contacto. Entonces, vamos a revolver bien. Acá la canela, el jengibre, el jugo de limón. También repartidos. Es cuando vendó, con su majestad, la miel del llame. Entonces, la miel se va a diluir en el líquido que queda. Yo saqué del horno mis tronquitos de calabacín. Ya los volteé y les puse el tomillo. Entonces, los vamos a poner como así. Nuevamente, los vamos a ubicar asimétricos. Sobre cada tronquito de calabacín, yo aquí tengo el famoso chaví. Este es el chaví. Es como tengo cuatro. Vamos a partir el chaví en seis. Bueno, está bien de que estén de tamaños y como de aspecto diferente. No hay problema con eso. Entonces, yo voy a armar, así como me caigan de la cuchara, unos montículos. Vamos a dejarlo en dos de momento y miraremos si hace falta ponerle otro. Yo hago esto acá para que caiga como de un lado. Yo pongo poco líquido encima, nomás como para bañar las manzanitas para que no vaya a escurrir en el plato. Aquí, que caiga como así adentro. ¿Por qué quité uno de los quesos chaví? Porque se me hace que era demasiado verde y haber puesto otro montículo de yogur con la mermelada podía ser demasiado. Las uvas pasas, las voy a poner sobre el yogur así. Obviamente, también les voy a ser sincero. Cebollarán poder a la salsa, ya que la serví, le voy a poner las flores de este lado. Aquí veo una roja y otra que es más morada. Me mandó unas amarillas con morado. Yo no me conozco los nombres de todas las flores. Y le vamos a hacer una vinagrética express. Metiéndole limón, así. Buen limón. Un poco de la sal de mar. Un golpe de pimienta. Un golpe de aceite de oliva. Así están los brotes sazonados. Amigas y amigos del Poli, era con ustedes una deliciosa, de pronto algo a lo que a la receta. Con los calabanecines. Con la manzana, la cebolla, un poco de vinagre y de miel. Y obviamente, el yogur griego, si consiguen un yogur de cabra, mucho mejor. Y si tienen el xavi, que es como un camembert de cabra, estamos en el cielo. Esa receta les fue compartida por la Dirección del Bienestar Universitario. Gracias. 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 Gracias.